Hace un frío que pela, pero da igual. Increíble las vistas. Increíble. Llevo... ayer subí un puerto jodidísimo para llegar aquí a esta meseta, en la falda del Monte Fuji. Impresionante. Ayer terminé de bajar el puerto de Fujimi, acampé por tercer día consecutivo, llegué a Kofu y nada, todo muy bien, todo muy cuesta abajo hasta que empezó la cuesta arriba, que fue brutal, de frío que hizo. Y cuando llegué arriba, al primer lago, estaba nublado así que no pude ver prácticamente nada. Y ahora, por la mañana, por la noche, me quedé a dormir en un sitio para planificar mi llegada a Tokio de hoy, si es que consigo llegar. Y fue... brutal, brutal, porque la subida esa me dejó derangado y arriba hacía un frío horrible. Está todo nevado, como hace tanto frío, como no hay... no hay... no... no... ahora igual estamos rozando los 0 grados ahora. Y... siempre por la nieve, siempre por la nieve, siempre por la nieve, siempre por la nieve, siempre un dedo o dos de nieve. Y ese es un punto extra de esfuerzo que hay que hacer al luchar contra la nieve, que me dejó... me dejó bastante cansado. Y para encima, cuando estaba ya a la habitación, ya preparado para... para descansar, me asomo la ventana y veo que está nevando. Así que me entró un poco de cague. Pero bueno, tampoco era tan grave, solo sería estar un día más allí. Pero bueno, sí que así, ya empiezo a estar... ya satisfecho de nieve, después de una semana seguida con... con la nieve a las vueltas. Y ahora voy a rodear este... este lago, a ver si puedo hacer unas cuantas fotos. Y empezaré el descenso hacia... hacia Hachioji. Y en Hachioji, pues a ver si consigo llegar a... a Nakano Ku en... en Tokio. Lo antes posible, antes de las 6 de la tarde a poder ser. A ver si encuentro sitio para dormir. Porque hoy es día 31. Y... el sitio tenía que haber preparado... como... como... me salió volando el mapa. Y era precisamente donde tenía apuntado el plano donde estaba ahí. Y el número de teléfono y todo. Así que hoy a ver si... a partir de las 10 de la mañana. Llamo a ver lo que... a ver si consigo dormir ahí. Y si no, pues tendré que... quedarme en algún sitio al azar. A ver lo que consigo. Pero si consigo como hoy un sitio chulo por 3.000 yenes. que... es hotel y estudio de grabación. Y... y tiene... tiene tela en el sitio. Ya hablaré de ello con más calma del sitio. Porque me mola un montón. Mola un montón. Tiene un web así que supongo que poder investigar con calma. Y ahora pues... para allá. A por Tokio. A por Tokio.